DURANTE MUCHO TIEMPO HEMOS CONOCIDO A LOS SAIAINS, UNA CLASE DE PELEADORES NACIDOS PARA LOS COMBATES Y DEDICADOS A LA MEJORA CONTINUA DESDE SU NACIMIENTO HASTA SU MUERTE. SERÁ UNO DE ESTOS EL QUE CONFRONTARÁ EL PODER ACTUAL DE GOKU Y DE VEGETA, Y SU PRESENCIA NO SERÁ MÁS QUE PARA PRESENTAR UNA HISTORIA QUE POR FIN EXPLIQUE ALGUNOS MISTERIOS SECRETOS Y DISCUSIONES SOBRE LOS SAIAINS, QUE ACTUALMENTE NO HEMOS PODIDO CORROBORAR. UNO DE ESOS MISTERIOS ES EL QUE MENCIONA QUE EL LEGENDARIO SUPER SAIAIN EL GUERRERO PERFECTO, NO SOLAMENTE DEBE SER UN PERSONAJE PODEROSO CON UN NIVEL EXTRAORDINARIO, SINO QUE ADEMÁS, SU ACTITUD COMO GUERRERO DEBERÁ LLENAR LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. DEBERÁ SER FUERTE, UN PELEADOR INNATO, AMANTE A LAS PELEAS, Y TAMBIÉN AMANTE A LA SANGRE. UN SUJETO QUE NO TENGA PIDAD DE NADA NI NADIE, Y QUE LO ÚLTIMO QUE LLEGUE A PENSAR DURANTE UN ENCUENTRO SEA PERDONAR A SUS ADVERSARIOS. EXISTE UN RELATO ENTRE LOS SAIAINS MUY FAMOSO QUE EXPLICA QUE LA APARICIÓN DEL GUERRERO LEGENDARIO SOLO SE PODRÍA VER CADA MIL AÑOS, LEYENDA QUE POSIBLEMENTE PASÓ DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN HASTA LLEGAR A LOS OÍDOS DE LA ÚLTIMA. SIN EMBARGO, ESTO REALMENTE ES UNA SIMPLE LEYENDA CREADA POR YAMOSI, EL SUPER SAIAJIN PERTENECIENTE AL PASADO QUE DESATÓ SU PODER PARA DERROTAR A UNA GRAN PARTE DE SU MISMA RAZA. LO ÚNICO QUE SABEMOS GRACIAS AL MISMO AUTOR DEL MANGA, ES QUE ESTE SUJETO HASTA ESTOS MOMENTOS HA SIDO EL PRIMERO EN OBtenER LA TRANSFORMACIÓN DEL SUPER SAIAJIN. TRANSFORMACIÓN QUE TANTO GOKU COMO VEGETA LOGRARON DOMINAR HACE BASTANTE TIEMPO, ADEMÁS DE GOHAN, GOTEN Y TRONX, Y MISMA TRANSFORMACIÓN QUE HOY EN DÍA NO HA SIDO REALMENTE NECESARIA EN LOS MOMENTOS MÁS PELIGROSOS. TRANSFORMACIONES Y ESTADOS MÁS FUERTES HAN APARECIDO EN LA ÚLTIMA SERIE DE AKIRA TORIYAMA, Y LA ORDINARIA QUE APARECIÓ HACE BASTANTES AÑOS DURANTE LA SAGA DE FREEZER ACTUALMENTE NO ES DEL TODO NECESARIA. DEBEMOS TENER EN CUENTA UNA COSA, HACER ÉNFASIS EN ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA CONOCER AL SIGUIENTE SAIAJIN QUE APARECERÁ EN LA PELÍCULA DE DICIEMBRE, YA QUE DE NO SER ASÍ, ESTARÍAMOS DEJANDO DE LADO UN FACTOR MUY IMPORTANTE, Y ESE ES EL PODER Y LA TRANSFORMACIÓN ORDINARIA DEL SUPER SAIAJIN. YAMOSI FUE EL PRIMERO EN DESATAR LA TRANSFORMACIÓN DEL SUPER SAIAJIN, SI, PERO LAS CARACTERÍSTICAS QUE EL SEÑOR AKIRA TORIYAMA NOS DIO HACE AÑOS, SOBRE EL GUERRERO LEGENTARIO SON BASTANTE DISTINTAS A LAS DE YAMOSI. LA LEYENDA QUE DIAMBULABA ENTRE LOS SAIAJINES, MENCIONABA QUE ESTE DEBERÍA SER MUY FEROZ EN CADA COMBATE SIN TENER NINGÚN TIPO DE PIEDAD PASARA LO QUE PASARA, DEBERÍA SER EL GUERRERO PERFECTO AMADOR DE LAS BATALLAS Y AMADOR A LA SANGRE, TAL Y COMO TOEI LO PLASMÓ EN SU VERSIÓN NO CANÓNICA. PUES SI, EN LA ACTUALIDAD NO EXISTE NINGÚN SUJETO QUE REALMENTE LLENE LAS CARACTERÍSTICAS, QUE EL CAPITÁN GINIUM NOS MENCIONÓ HACE TANTO SOBRE EL SUPER SAIAJIN LEGENDARIO. Y EL ÚNICO QUE REALMENTE HA NACIDO PARA TAL PAPEL, COMO DIJE, NO PERTENECE AL UNIVERSO CANÓNICO DE DRAGON BALL. Y LA TRANSFORMACIÓN DE YAMOSI TAMPOCO SE PODRÍA CONSIDERAR DEL TODO LEGENDARIA, YA QUE SI HACEMOS ESO, Y DECIMOS QUE YAMOSI ES EL LEGENDARIO SUPER SAIAJIN, ENTONCES TAMBIÉN GOKU Y VEGETA, Y DE HECHO CUALQUIER SUJETO QUE OBTENGA EL SUPER SAIAJIN ORDINARIO DEBERÍA SER CONSIDERADO COMO UN SUPER SAIAJIN LEGENDARIO. SUENA UN POCO FORZADO Y SIN SENTIDO ¿VERDAD? ¿Ya LO HAS NOTADO? SI YAMOSI ES EL SUPER SAIAJIN LEGENDARIO, ENTONCES TODO REBELDE CON CABELLO DORADO TAMBIÉN LO SERÁ. HASTA TU Y YO, PODRÍAMOS SER LEGENDARIOS X E. POR ESO, Y PORQUE AKIRA TORIYAMA NO HA EXPLICADO ALGO TAN IMPORTANTE COMO ESTO, ES QUE EL FANDOM DRAGON BOLERO NECESITA EXPLICACIONES URGENTES, ACERCA DE LA RAZA DE LOS SAIAJIN Y LA LEYENDA QUE TANTO CONOCEMOS. YAMOSI NO LO ES, GOKU NO LO ES, Y VEGETA, YA SE HA DEMOSTRADO QUE TAMPOCO LO ES. AHORA ESCUCHEMOS LO QUE EL CAPITÁN GINYU SABÍA EN AQUELLOS AÑOS DEL SAIAJIN LEGENDARIO. EL SUPER SAIAJIN DEBE AMAR LA SANGRE Y LA PELEA, DEBE SER EL GUERRERO PERFECTO. FUE AQUÍ, DONDE EL JEFE DE LAS TROPAS DE FREEZER MENCIONÓ QUE EL SUPER SAIAJIN LEGENDARIO, SEGÚN LA LEYENDA, NO SOLO DEBERÍA TENER UN PODER INCREÍBLE, SINO QUE SU CARÁCTER Y ACTITUD TAMBIÉN DEBERÍAN RESALTAR POR ENCIMA DE TODOS, SIENDO EL GUERRERO PERFECTO SIN NINGUNA COMPASIÓN. ACTITUD QUE CONTRASTA COMPLETAMENTE CON LA DE GOKU Y YAMOSI, Y ACTUALMENTE TAMBIÉN CON LA DE VEGETA. ES POR ESO Y MÁS, QUE DEBERÍAMOS COMENZAR A BUSCAR AL VERDADERO SUPER SAIAJIN LEGENDARIO EN OTRA PARTE. Y QUE TAL SI EMPEZAMOS POR LA SIGUIENTE PELÍCULA DE DRAGÓN BALL SUPER, SUPONGO QUE ESA PODRÍA SER LA MEJOR FORMA DE ENCONTRARLO NO CREES. TENEMOS A UN SAIAJIN CON COLA, ENERGÍA VERDOZA, CABELLO NEGRO Y UNA ACTITUD MUY SIMILAR A LA DE LA LEYENDA, AMANTE A LAS PELEAS Y AMANTE A LA SANGRE. OBSÉRVALO DETENIDAMENTE Y DATE EL TIEMPO PARA CONCLUIR. ¿NO TE PARECE QUE ESTE SAIAJIN PODRÍA SER EL VERDADERO SUPER SAIAJIN LEGENDARIO CANÓNICO? ¿Y QUE TAL SI NO LO FUERA? ¿CUÁL EXPLICACIÓN REBUSCADA PODRÍA EXPONER AQUIRA PARA HACER QUE ESTE SUJETO, SEA UN VERDADERO PELIGRO PARA DOS DIOSES SAIAJIN? PERSONALMENTE NO VEO NINGUNA A MENOS QUE DECIDA ESFORZAR EL GION DE UNA MANERA BRUTAL, COMO PARA QUE UN SAIAJIN DESCONOCIDO VENZA A SUJETOS QUE FUERON ENTRENADOS POR EL MAESTRO DE UN DIOS DE LA DESTRUCCIÓN. DE OTRO MODO ES IMPOSIBLE. EL ÚNICO MODO QUE PODRÍA EXPLICAR UN NIVEL TAN ENORME EN UN SUJETO COMO ESTE, SERÍA QUE AKIRA TORIYAMA DEMOSTRASE AL SUPER SAIAJIN LEGENDARIO EN LA SIGUIENTE PELÍCULA DE DRAGÓN WALL SUPER. PUES DE HECHO, MANTIENE UNA SIMILITUD MUY REMARCADA CON KALLE DEL UNIVERSO 6, AMBOS POSEEN LA PECULIAR ENERGÍA VERDOZA INSPIRADA OBVIAMENTE DE BROLI, DETALLE QUE HASTA ESTE MOMENTO NO SE HA REPETIDO EN NINGÚN OTRO SAIAJIN. MANTIENEN UN CUERPO UN POCO SIMILAR Y UNA ACTITUD BASTANTE DESQUISIADA IGUALMENTE SIMILAR. Y COMO OLVIDAR LO QUE EL PRÍNCIPE VEGETA MENCIONÓ EN LA SAGA DE FREZER, CUANDO ESTE OBSERVÓ EL GRAN PODER DE GOKU EN CONTRA DE RIKUN. SI, LA LEYENDA DICE QUE CADA MIL AÑOS APARECE UN SUPER SAIAJIN. ESE GUERRERO PUEDE SOBREPASAR CUALQUIER LÍMITE QUE PAREZCA IMPOSIBLE, PERO ESA HISTORIA ES SOLAMENTE UN CUENTO LLENO DE FANTASÍAS. UN SUPER SAIAJIN APARECE CADA MIL AÑOS, ESE SUJETO PODRA SUPERAR CUALQUIER LÍMITE QUE PAREZCA IMPOSIBLE, MENCIONABA EL PRÍNCIPE EN SU GRAN DISGUSTO MENTAL. Y SI, ERA AHÍ DONDE EL AUTOR DE LA FRANQUICIA MENCIONABA QUE DENTRO DE LAS LEYENDAS DE LOS SAIAJIN, EXISTIA UNA QUE HABLABA SOBRE LA EXISTENCIA DE UN SUJETO CON CAPACIDADES TAN ESPECIALES, QUE PODRIA SUPERAR A CUALQUIER SUJETO, Y CUALQUIER TIPO DE LÍMITE QUE ESTE IMPLique LLEVAR. MÁS ADELANTE SE DEMOSTRO QUE LO QUE GOKU HABÍA DE ALCANZAR ERA UNA TRANSFORMACIÓN ORDINARIA CONOCIDA COMO EL SUPER SAIAJIN ORDINARIO, CAPAZ DE VENCER A FREEZER, PERO NO LO SUFICIENTE COMO PARA VENCER A SIMPLES ANDROIDES CREADOS POR UN SER HUMANO. NO HABÍA NADA DE LEGENDARIO EN ALGO COMO ESO, YA QUE INCLUSO PEQUEÑOS NIÑOS, Y SUJETOS CONCENTRANDO SU PODER EN LA ESPALDA, MÁS ADELANTE LLEGARÍAN A OBTENERLA DE UNA MANERA MÁS SIMPLONA QUE LA DE GOKU Y DE VEGETA. LA TRANSFORMACIÓN NO ERA LEGENDARIA, Y FUE LA MISMA QUE YAMOSI UTILIZÓ EN CONTRA DE LOS SAIAJINES MALVADOS. ESO SIGNIFICA QUE NINGUNO DE TODOS LOS MENCIONADOS HAN OBTENIDO UNA TRANSFORMACIÓN VERDADERAMENTE LEGENDARIA. SOLO KALE, YA QUE ESTA SI HA DEMOSTRADO ROMPER BASTANTES LÍMITES DURANTE SUS COMBATES, LAMENTABLEMENTE EN LA ACTUALIDAD NO POSEE NINGUN TIPO DE CONTROL SOBRE EL PODER QUE SE LE HA ENTREGADO, Y ESO ES LO QUE LA PODRÍA DIFERENCIAR DEL SUPER SAIAJIN LEGENDARIO DEL UNIVERSO 7. EL CONTROL SOBRE EL PODER. AKIRA TORIYAMA NECESITA EXCLUSIVISAR EL NOMBRE LEGENDARIO EN UN NUEVO PERSONAJE, YA QUE ACTUALMENTE ESE TERMINO SE ENCUENTRA MUY POR DEBAJO DEL SUELO. EL NUEVO SAIAJIN SERÁ EL SAIAJIN LEGENDARIO QUE AKIRA TORIYAMA NOS MOSTRARÁ, QUE ES LO QUE CREES TÚ. HAZLO SABER EN LA CAJA DE LOS SAIAJIN Y RESPETUOSAMENTE RESPONDEREMOS TODOS. SI TE HA GUSTADO EL VIDEO, NO OLVIDES DEJAR TU LIKE BLOOD Y OSJAMSHA FULL POWER, COMPARTIR EL VIDEO CON TODOS TUS AMIGOS, AMIGAS, PERROS, GATOS, AMANTES, ELFAS, ELFOS Y POR SUPUESTO, COMENTAR COMO TODO UN SAIAJIN. YA SIN MÁS QUE DECIR, NOS VEREMOS HASTA LA PRÓXIMA. IMPAMOS HASTA LA PRÓXIMA. IMPRACTURA. LOS PAROS IMPORTANIA. YMADY TRANCOIS DE LA PRÓXIMA. IMPIRED SIN IMPORTANT, MISRAGIA. IMPORTANT AND LAS PORACHIMA. YMADY TRANCOIS DE LA PRÓXIMA. IMPORTANT AND DO ISN'T BE DEMANDED. MISRAZO, SUI EMPORTANT AND DOES. IMPORTANT AND DOES, IMPORTANT AND DOES, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.